Vamos ahora del ex congresista David Rivera reveló quiénes están detrás de la contratación de su compañía para asesorar la imagen de PDVSA aquí en Estados Unidos. Uno de ellos es Leopoldo López Orián Brito. Tiene reacciones. Gracias, buenas noches. Además de Leopoldo López, David Rivera ha acusado a los seis ejecutivos de CITCO que están presos en Venezuela desde hace varios años. El ex congresista David Rivera reaccionó a la demanda en su contrainterpuesta por una filial de petróleos de Venezuela ante una corte en Nueva York por incumplimiento de un contrato por 50 millones de dólares firmado en 2017 por PDVSA con una consultora de Rivera para una campaña de asesoría de imagen dentro de Estados Unidos. Rivera, quien notificó que está fuera del país, comentó. Esto fue una operación dirigida por los presos políticos de CITCO, disidentes dentro de esa compañía y miembros de la oposición venezolana, incluyendo a Leopoldo López para financiar actividades en contra del régimen de Maduro, incluyendo las protestas de verano del 2017 con el fin de derrocar a Maduro. El 100% de los recursos fueron utilizados a la dirección de la oposición venezolana y el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional estaban plenamente informados de esta operación. Y este nuevo escándalo que vincula a personas cercanas a la oposición venezolana surgió una semana después de la fallida operación Gedeón que también se hizo sentir dentro y fuera de Estados Unidos. Para América Noticias les informó Orián. El 100% de los recursos fueron utilizados a la oposición venezolana y el Departamento de Estado y el Departamento de Estado y el Departamento de Estado.